Bienvenidos a Pasión por las Motos, el único programa de televisión dedicado al motociclismo aquí en Guatemala. Te mostraremos imágenes del Moto Phone Rally, reviviremos todo lo sucedido en la segunda fecha del Campeonato Nacional de Enduro 2023, te daremos consejos y tips para mejorar tu vida como biker y mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción por las motos, así que arrancamos. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa desde las instalaciones de Suzuki, Guatemala, ubicada en Avenida La Castellana 9-48, Zona 8, en donde encontrarás motocicletas ideales para ti, así que venga a conocerlas. Encendemos los motores de este programa con una nota muy curiosa, se trata de una motocicleta que es capaz de seguirte por todas partes. La moto semi-robótica, la Da Vinci DC100, es mitad moto, mitad robot, capaz de balancearse por sí misma. Su cerebro es capaz de seguirte autónomamente por todas partes. Esta es la Da Vinci DC100, según su fabricante, la empresa china Da Vinci Tech. Es mitad moto eléctrica de alta potencia, mitad robot de dos ruedas, capaz de balancearse y conducir por su cuenta, siguiéndote allá donde vayas. La acaban de lanzar en China. Sus especificaciones son impresionantes para una moto eléctrica de carretera. 200 kilómetros por hora de velocidad máxima, aceleración de 0 a 100, de 3 a 4 segundos, una potencia de 137 caballos y, sobre todo, una autonomía de 400 kilómetros, según el estándar europeo de consumo NED. Para conseguir ese rango de acción, la batería de 17,7 kW y carga en 30 minutos ocupa casi toda la parte central de la moto. El motor está en la rueda trasera, que está sujeta con un monobrazo situado en su lado derecho. Una moto inteligente. Lo más impresionante es su cerebro. El fabricante dice que sus algoritmos son capaces de distinguir situaciones y ajustar el grado de aceleración dependiendo de lo que estés haciendo de forma automática. Si arrancas cuesta arriba, por ejemplo, acelera de forma progresiva para compensar a medida que sueltas el freno y que la progresión de la aceleración sea suave. Al contrario, yendo cuesta abajo, la moto ajusta su velocidad para optimizar el balanceo y la recuperación de energía. Según sus creadores, su sistema de inteligencia artificial también es capaz de ayudarte a mantener el control de la moto en cualquier tipo de situación y hacer que la conducción sea extremadamente suave. Vamos con mensajes importantes de nuestros patrocinadores, pero no te despegues de la televisión, porque al volver tendremos algunos consejos para que disfrutes de tus paseos en moto acompañados de tu mascota. Por la compra de un cuarto de uno Impulse 2T o 4T, recibe gratis un vaso con tapa. 1Lubricantes. Calidad en movimiento. Era hace una vez una niña muy curiosa, a quien desde pequeña se incentivó a explorar todo lo que la rodeaba. Ella desarrolló habilidades que le abrieron las puertas de todo el mundo y descubrió que podía realizar sus sueños en cualquier lugar del planeta. Maple Bear. Lo mejor de la educación canadiense para un futuro global. Agenda una visita. Agenda una visita. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Richi Cardona y el día de hoy nos encontramos visitando la agencia Suzuki de la Zona 4 Capitalina. Y es que el día de hoy para el segmento de la moto de la semana me encuentro muy bien acompañado de Cristian Robles quien nos estará presentando la línea AX4. Así que Cristian, bienvenido a Pasión por las Motos. Richi, el gusto es mío. Bienvenidos a Suzuki Zona 4. En esta oportunidad quiero hablarles sobre un modelo bastante atractivo que es la AX4. Una motocicleta de 115 centímetros cúbicos que te da un buen rendimiento de combustible hasta 170 kilómetros por galón. Una motocicleta que tiene un uso exclusivo para el sector de la ciudad, puedes utilizarla para mensajería, para trabajo, para transporte diario. Una motocicleta bastante eficiente. En algunas características de la moto, podemos contar con una parrilla que es de bastante utilidad. Puedes colocarle una cajuela, algún accesorio grande que simplemente quieres transportar o simplemente un accesorio bastante útil. La motocicleta cuenta con un ring número 17, bastante aceptable para el modelo. Adicional a eso, pues algo que la caracteriza bastante es que cuenta con encendido de start y encendido de patada, que nos es muy funcional en este modelo. Cristian, ¿y qué planes les puedes ofrecer a todos los que vivimos esta pasión por las motos? Por supuesto, déjame comentarte que tenemos facilidades de pago con esta motocicleta y en todos nuestros modelos. Tenemos crédito bancario con interconsumo que nos autoriza nuestro crédito en 15 minutos, bastante rápido. También contamos con un plan especial que le llamamos 024 con la financiera de Creopciones. Adicional a eso, trabajamos con Manurara hasta 60 meses. Banco industrial que puedes adquirir tu moto cero enganche. Adicional a esto, también tenemos otra facilidad de pago. Si tú cuentas con tarjeta de crédito a través de visacotas, contamos hasta 48 meses, que nos quedaría una cuota bastante pequeña para este modelo. Ahora la pregunta del millón, ¿en dónde los podemos ubicar? Nosotros estamos ubicados en la 6ª avenida 6-85 de la zona 4, Ciudad de Guatemala. Y nos pueden contactar a través de WhatsApp o llamadas al 4509-3259. Y también contamos con el número de teléfono del call center de Suzuki, que es 2420-2100. Ok, muchísimas gracias, Cristian. Así que ya lo saben, amigos, si ustedes están buscando adquirir estas líneas con todas las facilidades de pago que nos acaba de explicar Cristian, este es el momento. Yo soy Richie Cardona y esto es Pasión por las Motos. Si eres de los que ama ir a todos lados con sus mascotas, la siguiente nota será de tu interés. Te diremos cómo llevar a tu amigo de cuatro patas en motocicleta. ¿Cómo llevar perros en moto correctamente? Te decimos los mejores consejos para trasladarte en dos ruedas con tu mascota sin ningún problema. Si tú y tu mascota son inseparables y tu medio de transporte es la moto, es importante que sepas tomar las medidas adecuadas para trasladarte con tu perro o gato de una manera segura para ellos y cómoda para ti. Entonces, ¿cómo debo llevar a mi perro en moto? Lo más importante es contar con todos los accesorios para transportar mascotas en moto. Lo más común y seguro de todos es la mochila homologada que sirve como transportín de perros para motos. Asegúrate de que tu accesorio es ideal para tu mascota y debes revisar que cumpla con las proporciones y dimensiones adecuadas, es decir, que se ajustan a tu perro según su peso y tamaño. Usualmente, con este tipo de accesorios se pueden llevar perros pequeños con un peso de hasta 12 kilos aproximadamente, y no olvides que esto también aplica para los gatos. Pero si se trata de mascotas de raza grande que superan los 12 kilos de peso, la moto debe tener un sidecar adecuado y que además tu perro reciba un adiestramiento previo que le permita a ambos viajar seguros. Emplear el asiento para perros puede resultar en una buena opción para el mercado, pues existen muchas opciones y variedades. Ahora bien, otros accesorios para transportar perros en moto van dirigidos a que los perros puedan usar lentes, chalecos, gorros y cascos que les permitan estar seguros y no sufrir con las condiciones propias de viajar en dos ruedas. ¿Cómo usar el transportín? Considera que si es de uso frecuente, debes adiestrar a tu mascota desde que es un cachorro. Así la mochila o transportín le será un objeto familiar asociado a los paseos y no una caja de encierro que le produzca miedo o ansiedad. Para usarlo correctamente, debes dejar que el perro o gato entre voluntariamente. No lo obligues ni lo fuerces a hacerlo. Puedes acabar asustándolo. Asegúrate de que esté bien ajustado a tu espalda y que no te causa desequilibrio en la moto. Cuando llegues a tu destino, primero estaciona bien la moto y luego abre el transportín. Siempre que uses este accesorio debe estar bien cerrado y ajustado para ambos. Para familiarizar al perro con tu transportín, debes enseñarle a convivir con él en casa. Ahora, puedes dejarle la comida adentro para que no lo asocie con algo malo o ponerle un cojín y que se acueste a dormir allí dentro. Consejos para llevar perros y gatos en moto seguros. Asegúrate de que estén cómodos y tranquilos. De esto dependerá la calidad del viaje. Realiza paradas cada cierto tiempo para que puedan estirar las patas, beber agua y hacer sus necesidades. Protégelos del viento, pues le puede resecar los ojos. Vigila que tu mascota no se maree. Nada te impide llevar a tu mascota contigo en tu moto. Solo asegúrate de cumplir con lo señalado ya que lo principal es que como conductor seas responsable, mantengas la concentración y siempre utilizar ropa y accesorios adecuados para ir en motocicleta. Ahora tú y tu mascota pueden disfrutar de un buen viaje. El Club Rotario Guatemala del Sur realizó el motofón rally para apoyar a las niñas de Jalapa con un evento benéfico en el que los bikers participaron en diferentes retos y dinámicas. Veamos cómo se la pasaron. El pasado 15 de abril de 2023, el Club Rotario del Sur organizó el motofón rally, una actividad benéfica a favor del hogar de Nuestra Señora de los Remedios. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo durante varios años consecutivos y su objetivo es recaudar fondos para apoyar a los niños y niñas que residen en este hogar. La actividad inició temprano, a las 7.30 de la mañana, en diferentes agencias que se encargaron de coordinar las actividades del rally. Cada agencia tuvo a su cargo diferentes actividades para los pilotos con premios para los primeros lugares. Como lo fue en las instalaciones de Alpinestar 20 calle, donde los pilotos disfrutaron de actividades como tiro de dardos, el reto de velocidad donde los pilotos debían dominar un pequeño espacio a la menor velocidad posible para poder ganar. ¡Gracias! También participaron en una actividad con los ojos vendados, donde debían depositar unos cupones de descuento con la ayuda de una espátula, haciendo de esta una actividad muy emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos encontramos en CFMoto en Majadas y me acompaña Mariel del Carmen. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola Gaby, bienvenida y bienvenidos a todos nuestros amigos de Pasión por las Motos. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Mariel, ¿qué nos traes para todos nuestros amigos bikers? Este mes tenemos descuentos de fábrica. Todas las motocicletas están con precios especiales, así que los esperamos en todas nuestras salas de venta. Hoy estamos aquí en Majadas y también tenemos los precios en Metronorte y Obelisco. ¿Tenían todas las motocicletas Mariel? Es correcto, todas las motocicletas desde la 250 hasta la 800 MT, todas tienen un descuento especial de fábrica. Vengan porque va a tener tiempo limitado hasta acabar existencias. Mariel, si yo quisiera aprovechar esta súper promoción, ¿tienen algún financiamiento? Así es Gaby, contamos con financiamientos bancarios y también con bisacotas en todas las tarjetas de crédito. Mariel, ¿algo más que nos quieras contar? Así es, hoy se realizó el reto de la madre tierra de CFMoto, así que estén atentos a todas nuestras redes sociales. Vamos a seguir publicando todo lo que se vivió hoy, vamos a tener más retos, así que estén atentos todos los amantes del 4x4, de las ATVs y de las UTVs. Por favor, síganos en nuestras redes sociales para saber cuándo son nuestras siguientes fechas. ¿Cuáles son esas redes sociales, Mariel? Estamos en todas las redes sociales como CFMoto Guatemala, búsquenos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Los esperamos en YouTube, por favor vayan a ver nuestro video de la moto que le dio la Vuelta a Guatemala, que está buenísimo. ¿Algún número de teléfono donde los podamos contactar? Sí, es el 2227-7878 o también nos pueden escribir al WhatsApp al 3765-1106. Muchísimas gracias, Mariel. A ustedes, gracias. Amigos, recuerden que CFMoto es tu moto y continuamos con más de Pasión por las Motos. Si en tus planes está cambiando de motocicleta, nosotros te daremos algunos consejos para que lo puedas lograr, así que toma nota. ¿Cómo vender tu moto paso a paso? Aunque pueda parecer obvio, la mayoría de los anuncios de motos de segunda mano no están bien construidos. Aquí te contamos cómo vender tu moto paso a paso. Una vez que decidimos poner nuestra moto a la venta, debemos tener en cuenta que depende del anuncio que publiques vas a tener más o menos éxito. En la diferencia entre hacerlo bien o mal, dependerá el éxito de tu venta. Texto adecuado. Redactar un texto con calma, sin faltas de ortografía y con sentido, hará que empieces a ganar la confianza de quien está viendo tu anuncio. No debe ser muy extenso, pero sí lo suficiente para dar la información que quieras destacar. Por otro lado, nunca hay que mentir. El texto siempre debe ser sincero en toda su extensión. Es mejor omitir información que no sea atractiva que mentir. ¿Qué datos interesan a la gente? Año. Es importante porque puede cambiar el modelo de la moto y de esta manera estás aportando información concreta. Quilometraje. Es básico. Y aconsejamos no mentir nunca en este sentido. En la actualidad cualquier particular es responsable de la venta durante un año y si el comprador detecta anomalías puedes tener un problema aún habiendo comprado la moto y pasados unos meses. Mantenimiento. ¿Dónde lo haces? Cada cuánto. Si tu mantenimiento se hace en casa, remarcarlo, al igual que si usas materiales originales. Estado real de la moto. Encárgate de ser sincero y dar el estado genuino de la motocicleta. Eso hará que el comprador sienta más confianza de comprarla. Número de dueños. Este punto es importante y merece la pena pararse en él siempre y cuando lo tengas todo a tu favor. Si tú eres el único dueño, deberías destacarlo en el texto porque es algo que atrae al comprador. Sin embargo, si eres el décimo dueño, tal vez debas omitirlo aunque más tarde si te lo preguntan deberás contestar. Tipo de uso. Otro punto que interesa a la gente es el tipo de uso que le das a la moto. No es lo mismo que tu moto sea de uso ocioso de fin de semana que de uso diario. O si la utilizas para hacer tandas o viajar, aquí también debes ser sincero. Se puede llegar a saber el uso de la moto sin ser un experto y lo mejor es no mentir. Precio. Es mucho más atractivo un anuncio que disponga de un precio cerrado que uno que deje abierto este apartado. Así que lo mejor es ver cómo está el mercado de tu modelo, examinar con sinceridad el estado de tu moto y adjudicarle a un precio justo. Si tienes prisa por vender tu moto, no hay mejor fórmula que ponerla por debajo de la media. Lugar. Esa información también es básica para saber dónde se encuentra el vehículo. Material gráfico. Fotos. Este es uno de los detalles más importantes, sobre todo si deseas capturar la atención y lograr que alguien se interese realmente por tu motocicleta. Es vital no escoger cualquier fondo o lugar para fotografiar tu moto. Así que sé creativo. Si queremos tener éxito en nuestra venta, tenemos que hacer buenas fotos y pensando en lo que nos gustaría ver si fuéramos nosotros los compradores. Lo suyo a la hora de hacer fotos es contar con una cámara y un espacio sin ruido. ¿Qué queremos decir con ruido? Pues que no puedes hacer una foto a tu moto en el garage de tu casa con 10 elementos más. Contar con un espacio sin ruido, ya sea dentro del garage o en el exterior, es fundamental. Nada de árboles junto a la moto, ni bancos, ni nada. La moto sobre un fondo neutro. Igual de importante la luz. No estamos diciendo que tengas que convertirte en fotógrafo profesional, pero sí percátate de que haya luz y no estés disparando en la penumbra. Cosa que se ve mucho en los portales de ocasión de vehículos. ¿Qué debo fotografiar? Al menos el anuncio debería contar con los dos perfiles, la parte delantera y la trasera, el centro y detalles varios. Sobre todo partes de desgaste como puede ser la parte de estriberas, los mandos, el kit de arrastre, neumáticos, etc. Cuantas más fotos hagas, el posible cliente tendrá menos dudas. Video. Esto ya es un extra, pero hoy en día, todos tenemos la posibilidad de hacer un pequeño video de un minuto con un arranque en frío de tu moto. Aquí volvería a insistir en el espacio sin ruido y con luz. De nada nos vale un video en la penumbra rodeado de objetos que no sean de interés. Anúncianlo en las diferentes redes sociales. No te conformes con anunciar tu moto solo en una plataforma. Hazlo al menos en tres. Es gratis y llegarás a mucha más gente. Coloca el anuncio en una web de compra-venta. Por último, ya solo nos quedaría materializar nuestro anuncio colocándolo en internet, en portales como Clasificados de Pasión por las Motos, tanto en la web como en tu medio escrito, así que no dudes en escribirnos. Compartir en redes sociales. La mayoría somos usuarios de redes sociales, pues no dudes en compartir tu reluciente anuncio en todas ellas, como Facebook, hasta los grupos de WhatsApp. Pasando por los Stories de Instagram, todos ellos deberían quedar cubiertos para que todo el mundo sepa que has decidido vender tu moto. Estamos seguros que el porcentaje de éxito de la venta de tu moto aumentará de manera significativa si sigues cada uno de esos pasos de cómo vender tu moto. Preparamos una recopilación sobre las ventajas de tener una moto automática, así que presta mucha atención. Ventajas de conducir una moto automática La comodidad y una mayor facilidad en la conducción son los principales argumentos a favor de este sistema. Más allá de estar presentes en los scooters, el cambio automático cada vez es más popular en las motocicletas de mayor potencia, ya que optimiza la conducción al no tener que estar pendientes de accionar el embrague para cambiar de marchas cuando el motor así lo requiere. En el caso de los scooters, incorporan variadores mecánicos que facilitan su manejo hasta el punto de que cualquier persona que sepa circular puede montarse en uno y comenzar a rodar. Por otro lado, hay otros modelos que disponen de tecnologías que hacen posible el cambio automático, de manera que solo habrá que acelerar y frenar. Sistema de doble embrague En este sentido, uno de los sistemas más reconocidos en el mercado que hace más de una década consistía en un cambio secuencial con doble embrague, conocido como DCT o Dual Clutch Transmission, se caracteriza por haber sido optimizado su funcionamiento cada año, incorporándose a un número cada vez mayor de motos. Este sistema de cambio automático funciona con un doble embrague, uno se encarga de las marchas impares mientras que el otro hace lo propio con las pares, y lo más destacado es que permite tanto la opción manual, para los enamorados de la carretera que quieren controlar por completo su máquina, como la automática, que se encarga de realizar los cambios teniendo en cuenta unos parámetros concretos de velocidad. Entre los puntos fuertes de circular con una moto que incorpore un cambio de estas características, hay que apuntar como el principal la comodidad que aporta al conductor, que se puede dedicar única y exclusivamente a frenar y acelerar, sin necesidad de pararse a pensar si debe o no cambiar de marcha. Otro de los posibles beneficios es que estas motos pueden llegar a gastar menos combustible, ya que si el sistema está bien calibrado, el cambio siempre se produce cuando resulta necesario, evitando dar demasiado gas o sobre revolucionar el motor. No obstante, en mecanismos no del todo afinados, puede generar el efecto contrario, gastar más combustible, al cambiar de marchas más veces de lo necesario, y obligarnos a dar acelerones innecesarios, sobre todo en situaciones de arrancar y detenerse a cada pocos metros, como en un atasco. Asimismo, algunos especialistas apuntan a que los repuestos de las motocicletas con cambio automático suelen ser más económicos, lo que a la larga se notará en los gastos de mantenimiento. Así que una moto automática será muy buena opción, si deseas ahorrar en combustible y moverte libremente por la ciudad. Te quiero recordar que puedes seguirnos en Instagram como arroba pasión por las motos, en donde tenemos material exclusivo que estoy segura te puede interesar. Iremos a una breve pausa comercial, pero al volver tendremos información importante, que seguramente será de tu interés. ¡Suscríbete al canal! Venga a nuestra agencia Pasión por las Motos, en donde podrás encontrar ATVs y UTVs nuevos y usados de todas las marcas. ¡Suscríbete al canal! Visítanos en nuestra ubicación en la 18 calle 25-76 de la Zona 10 Capitalina. También nos puedes contactar a nuestro número de teléfono 2337-0303 o a través de WhatsApp al 5308-0691. Encuentra las unidades disponibles en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como agencia y taller Pasión por las Motos. ¡Te esperamos! Amamos las carreras y la moto velocidad, pero hay algo que seguramente te has preguntado y es cómo los pilotos logran no caerse de la moto durante las curvas más exigentes. Y nosotros tenemos la respuesta. Veamos de qué se trata. ¿Por qué una motocicleta no cae en curvas? La explicación de por qué las motos pueden llegar a estos ángulos de inclinación es pura física. Uno de los momentos más espectaculares y emocionantes en las carreras es ver a los pilotos tomar las curvas tocando con la rodilla del suelo al tiempo que tumban la moto desafiando la gravedad. De hecho, lo más lógico es preguntarse cómo es posible que no terminen en el suelo cuando van tan al límite, ya que lo más normal sería que acabarán arrastrándose por el asfalto. Sin embargo, no hay ningún truco de magia, sino que tiene una explicación física que explica la maniobra. La compensación de fuerzas. Lo que ocurre en el momento en que las motos de competición toman las curvas a altas velocidades es que se produce una compensación de fuerzas que provoca que los pilotos casi puedan tumbarse e incluso rozar el asfalto. Por un lado, se encuentra la fuerza centrífuga que expulsa la moto hacia el exterior de la curva. De hecho, si no se dobla lo suficiente, lo normal es que terminara saliéndose, ya que la velocidad es muy elevada. Y por otra parte, se encuentra la fuerza propia de la gravedad que tira del motorista cuando se inclina hacia el lado contrario, es decir, hacia el interior de la curva. Ambas fuerzas se compensan, posibilitando que la moto alcance hasta 45 grados de inclinación y que el piloto toque con su rodilla el suelo. Es más, en ocasiones, el ángulo no es suficiente y debe incluso descolgarse de la propia moto, adoptando posiciones que resultan espectaculares y casi inverosímiles para los espectadores. La destreza del piloto. Obviamente, en este proceso influirá tanto la destreza del piloto como su complexión física y su peso. No es lo mismo que el conductor pese 60 kilos a que alcance los 80. Y a esto se añade la capacidad para tomar ciertos riesgos o para saber tumbar la moto y jugar con el cuerpo. Es en esos detalles donde se ganan décimas de tiempo que resultarán preciosas para lograr la victoria o al menos un mejor resultado. ¿Lo puede hacer cualquier moto? La respuesta es un no rotundo. Las motos convencionales equipan neumáticos que no están preparados para lograr ángulos de inclinación tan acusados. Como bien sabe cualquier aficionado, los neumáticos slicks son lisos y están desarrollados para que se peguen lo máximo al asfalto. Es decir, están fabricados exclusivamente para su utilización en carreras, con lo que cuentan con unas características especiales que los diferencian de los que se emplean en las motos normales. Por lo tanto, un biker que quiera tumbar la moto tal y como hacen los pilotos solo podrá hacerlo haciendo tandas en un circuito y con unas gomas preparadas para la ocasión. Tomar una curva en carretera. Cuando se rueda por carreteras convencionales y se quiere disfrutar a tope de la conducción, siempre se busca un paso por la curva en el que se pueda mover el cuerpo de tal modo que la marcha fluya. Pues bien, lo máximo que deberá hacerse será inclinar la moto y entrarán en juego las mismas fuerzas pero nunca tumbarla porque si es necesario casi llegar a tocar el suelo, eso significa que la velocidad es inadecuada. El resultado en esos casos siempre suele ser el mismo, dar con los huesos en el asfalto. Si te gusta viajar en la ciudad recorriendo carreteras y haciendo kilómetros, lo más seguro es que necesitas una maleta para llevar tus cosas. Así que te compartiremos cuáles son las mejores opciones. Las maletas laterales son una de las mejores opciones para llevar el equipaje en nuestra moto, así que repasemos las diferentes opciones que hay en el mercado para elegir la más adecuada. Las maletas laterales se vuelven una interesante opción si queremos llevar equipaje en nuestra moto. Son de gran ayuda a la hora de viajar en moto, ya que aumentan la capacidad de carga de manera fácil, rápida y segura, lo que nos facilita mucho las cosas. Pero maletas para moto hay muchas, igual que hay muchos tipos de motos. Tipos de maletas laterales de moto Todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo una moto custom que una naked, que una trail o una gran turismo. Por eso, como en el mercado hay diferentes tipos de motos, también encontramos diferentes tipos de maletas, ya que cada una está destinada a un determinado uso y sigue una determinada estética. De este modo podemos diferenciar cuatro tipos de maletas básicas. Alforjas textiles Las alforjas blandas son una buena opción para llevar el equipaje en la moto. Suelen estar confeccionadas en materiales textiles como cordura u otros entramados de nylon de alta resistencia. Son ligeras, se sujetan a la moto mediante correas y velcros, se adaptan bien a la moto y no ocupan mucho. A la hora de elegir unas hay que tener en cuenta su impermeabilidad. Eso sí, tienen el inconveniente de no contar con una cerradura segura, por lo que tendremos que recurrir a candados y tener cuidado cuando nos alejemos de la moto. Las hay de diferentes capacidades y formas, pero por lo general no suelen alcanzar el volumen de unas maletas rígidas. Eso es bueno si buscamos algo discreto y compacto, pero malo si lo que buscamos es una gran capacidad de carga. Suelen ser muy populares entre las motos naked o deportivas, aunque por su adaptabilidad también están ganando terreno en el segmento trail y adventure. Alforjas de piel Es raro encontrar una alforja de piel si no es en una moto custom. Su papel estético es importante y su diseño suele estar cuidado al máximo, y pudiendo incluir a veces tachuelas o flecos. Eso ya es cuestión de gustos. Como las textiles, son alforjas ligeras y tampoco suelen incorporar cerraduras propias, por lo que conviene vigilarlas si nos alejamos de la moto. Al estar confeccionadas en piel suelen ser más delicadas que las textiles y su mantenimiento requiere unos cuidados específicos. Hay que tener en cuenta su impermeabilidad, que suele estar reforzada por una funda externa diseñada con ese fin. Algunas marcas ofrecen alforjas de piel que incluyen otros materiales, apostando por bases y armazones más rígidos de materiales plásticos y coberturas en cuero para rematar el conjunto. Últimamente también las podemos ver en motos vintage como Cafe Racer o motos Scrambler. Maletas de materiales plásticos Si buscamos una buena capacidad de carga, tanto las maletas rígidas de materiales plásticos como de aluminio son sin duda la mejor opción. Las hay de múltiples diseños y tamaños, y se sirven de soportes metálicos para anclarse a la moto y sí cuentan con cerradura, por lo que aportan una extra tranquilidad cuando nos alejamos de la moto. Muchas marcas de motos las ofrecen como equipamiento original, pero las marcas de la industria auxiliar ofrecen un amplísimo catálogo de opciones adaptables a la mayoría de motos del mercado. Son impermeables y en muchos casos suelen contar con un top case trasero a juego. Maletas de aluminio Las maletas de aluminio por su resistencia y funcionalidad suelen ser las preferidas por las motos Trail. Estéticamente parecen gritar ¡Aventura! Aunque luego sirvan tanto para recorrer el mundo como para ir a comprar el pan. Son maletas de gran capacidad con cerradura, firmes y preparadas para recibir golpes, pues antes de romperse suelen abollarse, pudiendo ser reparadas con cierta facilidad estés donde estés. Suelen ser las más aparatosas de todas, poco aerodinámicas y de forma rectangular, por lo que en un viaje de aventura pueden convertirse en un asiento para el piloto si las apoya directamente en el suelo. Al tener una superficie plana es fácil de usar su parte superior para ampliar la capacidad de carga, si es que la queremos poner en alguna bolsa sobre su tapa. Las encontrarás tanto como equipamiento original en diferentes modelos Trail del mercado, así como en la industria auxiliar. El momento de la prueba de manejo de una motocicleta que seguramente te encantará, así que presta atención a todos sus detalles y características. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Richi Cardona y estamos de regreso para hacer una nueva prueba de manejo. Y para ello nos encontramos ubicados en la agencia Serpento de la Zona 4 Capitalina. Y es que es el momento de probar esta RS 170. Así que acompáñenme a ver las especificaciones. Amigos, entonces iniciamos este recorrido con el corazón de esta motocicleta y es el motor. Cabe resaltar que esta línea S Sport cuenta con un motor inyectado de 180 centímetros cúbicos de 15.8 caballos de fuerza inyectada de un cilindro enfriada de aire. También cuenta con una caja de 5 velocidades y por esta parte podemos encontrar el arranque secundario de patada. Ahora nos pasamos a la parte superior de esta motocicleta y es que encontramos el tanque. Tiene una capacidad de 4.7 galones de combustible y cuenta con una autonomía de hasta 172 kilómetros por galón. Ahora nos pasamos a la parte trasera de esta motocicleta en donde podemos observar que cuenta con un asiento declinado de corrido para mejor confort tanto del piloto para el copiloto. También cuenta con unas luces traseras full LED. Cuenta en la suspensión trasera con un monoshock. Y en la parte trasera también podemos encontrar un freno de disco ventilado. Y como esta es una línea S Sport también cuenta con una característica del escape deportivo. Ahora nos encontramos en la parte delantera de la motocicleta y quiero comenzar con la parte superior ya que cuenta con una iluminación completamente LED. Nos pasamos a la suspensión, cuenta con una suspensión telescópica. Y en la parte de la llanta podemos encontrar la seguridad del frenado ya que cuenta con un disco ventilado para ello. Ahora nos pasamos a los manubrios y comenzamos con el manubrio izquierdo. En el lado izquierdo podemos encontrar el control de las luces normales y altas. Podemos encontrar el pidevías izquierdo y derecho. También podemos encontrar la bocina de la motocicleta. Como también en la parte posterior podemos encontrar el activado de las luces de emergencia y la manecilla del cloche. Ahora nos pasamos al manubrio derecho en donde podemos encontrar el acelerador, podemos encontrar el botón de apagado de emergencia, podemos encontrar el botón para el arrancado eléctrico y en la parte posterior podemos encontrar el freno delantero. Hablemos entonces del icónico tablero. Como pueden ver cuenta con una diversidad de colores en donde tú puedes escoger qué color deseas para tu visión. También podemos encontrar que es un tablero completamente digital. En la parte central podemos encontrar el indicador de la velocidad a la que nos dirigimos. Podemos encontrar las revoluciones de la motocicleta como la hora, el kilometraje, la velocidad a la que nos recorremos y por supuesto el indicador de gasolina. Amigos, el momento que tanto estábamos esperando es de ir a probar esta Serpento RS 170 a la calle. Así que recuerden, la seguridad ante todo, ¡acompáñenme! ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Hoy nos encontramos para otra prueba de manejo. Hoy nos toca esta Serpento RS 170 que a continuación te detallo las especificaciones. Iniciamos entonces este recorrido con la parte delantera de la motocicleta. Comenzamos con la iluminación. Esta cuenta con una iluminación completamente LED. Te detallo la suspensión delantera ya que cuenta con una doble suspensión telescópica y ahora pasamos al eje delantero que es precisamente la llanta delantera donde podemos encontrar un sistema de frenos de discos ventilados que por el momento te comento que es una de sus grandes firmas de este nuevo modelo ya que da esa seguridad al momento de frenar. Ahora pasamos a la parte central de esta motocicleta y quiero comenzar con el tanque ya que cuenta con una capacidad de 4.7 galones de combustible. Nos trasladamos al corazón de esta motocicleta que es el motor. Cuenta con un motor monocilíndrico de 180 centímetros cúbicos reales de 4 tiempos con 15.8 caballos de fuerza y un motor enfriado por aire con una caja de 5 velocidades. Probablemente te estás preguntando por qué 180 cuando es 170 centímetros cúbicos y es que realmente esta motocicleta es 180 centímetros cúbicos. Es cuestión de nombre. También podemos encontrar ciertos detalles como la iluminación lateral del tanque para mejor visibilidad y para darle ese look deportivo. Ahora pasamos a la parte trasera de la motocicleta. Quiero detallarte el asiento ya que cuenta con un asiento corrido a desnivel para mayor comodidad tanto para el piloto como para el copiloto. En cuanto a la iluminación también es completamente LED en la parte trasera de la motocicleta tanto para dar una mejor visibilidad y ese look. Su suspensión es de monoshock en la parte de atrás. Es muy cómoda para las imperfecciones de la carretera y no digamos para las curvas. Ahora hablamos de la economía. Esta motocicleta es muy económica y que a pesar de desarrollar una buena velocidad a bordo tiene una autonomía de hasta 172 kilómetros por galón. Así que si estabas buscando economía aquí lo encuentras. Si hablamos de los frenos en la llanta trasera te cuento que es mucho más seguro ya que cuenta con un disco ventilado dándonos esa seguridad para el frenado y o poder emparejar la frenada al momento de entrar a una curva de forma agresiva y fluida. Un dato importante es que esta motocicleta cuenta con dos modos de manejo. El principal que es el electrónico y el secundario que es de patada. También les cuento que en los mandos del manubrio están muy accesibles y cómodos para utilizar ya que desde ahí puedes utilizar tu pie de vías, la bocina, las buses altas y bajas. La verdad es que estoy muy emocionado porque como siempre estoy llevando esta Sertento RS 170 a sus límites. Su fuerza es notable gracias a esos 15.8 caballos de fuerza. Pero si tu deseo es tener una aventura con altas dosis de adrenalina te recomendamos esta Sertento RS 170. Bueno amigos, ya lo saben pueden encontrar esta y muchas más en todas las agencias del país. Bueno amigos, y de esta manera hemos concluido esta prueba de manejo de esta hermosa Sertento RS 170. Déjame contarte que la experiencia fue muy interesante ya que como esta línea es deportiva pude desarrollarla en salida, en distancia, también pude ver la capacidad de frenada ya que como cabe resaltar que cuenta con discos delantero y trasero de disco ventilado es muy agresiva y es muy buena. Así que también hablando de la economía de la motocicleta, es una motocicleta apta deportiva para la ciudad. Así que recuerda puedes encontrar esta y muchas otras líneas más en todas las agencias Sertento de Guatemala. Yo soy Richi Cardona y esto es Pasión por las Motos. El tiempo se nos ha terminado, pero seguimos en línea en nuestras redes sociales. En Facebook síguenos como Pasión por las Motos Guatemala, en Instagram como arroba pasión por las motos y también búscanos en nuestro canal de YouTube. Recuerda que somos el único programa de televisión dedicado al motociclismo en Guatemala y por favor usa casco. Soy Gavilara y nos vemos el próximo fin de semana aquí en Pasión por las Motos.